¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Enemigos huyen de terror! ¿Tenemos élites por el camino? No hay élites por el camino con el que podemos aprovechar esto. Piero Tommy, ahora cambio a eliminar dos cartas. Eliminar dos cartas puede ser muy bueno, ¿no? Por eliminar un strike y un defend, por ejemplo. Vale. Y... Oguera, oguera. Vamos por las ogueras. ¿Tres ogueras? ¿Cuatro ogueras? Cuatro ogueritas. Vale, el rubí. Vamos a llevarnos uno de fuerza. Tenemos que ver por la izquierda, que hay un comerciante. Strike, strike. Avanzamos. Defender. Me gusta mucho el hexagost. Creo que ya lo domino bastante, ¿eh? Creo que lo domino bastante, el hexagost. Pam, pam. Pam, pam, pam. Y... A tu casa, crack. Ahí va. Ahora. Bien. Vale, aquí tenemos la espada de la noche. Que si tenemos la llama activa, ganamos una energía. No me gusta mucho. Si está activa, ganamos 10 de bloqueo. No me gusta mucho. El head shield. Escudo de calor, ¿no? Eterio. Gana 5 de bloqueo. Incrementa. Incrementa. ¿Cómo? Ha incrementado por el soulboard de todos los enemigos. No me gusta nada. Todo de coste 2. No me hace mucha gracia, ¿eh? Vale, podemos... Podemos llevarnos al float. Para avanzar o retroceder. Puede estar muy bien. Tengo reliquias, ¿eh? Necesito reliquias. Necesito reliquias ya. Vale, advance. Puedo avanzar. Tirar dos strikes. Ok. No me gusta mucho cómo está avanzando la partida, ¿eh? Porque no tenemos reliquias, tío. Acabamos de empezar, lo sé. Pero ya debería tener un par de ellas. Si el enemigo tiene soulboard, le aplica 7 más. Hace 5 daños, aplica 5 soulboard. No me gusta. Bueno, es buena, ¿eh? No es mala. Si tiene una llama activa, fuérzala. Borning touch mola bastante. Podría quitar este. Podría quitar el sear. Firestarter no está nada mal, pero 7 y 7 tampoco es tanto. Creo que esta va a ser mejor, ¿eh? Vale, hoguera u élite. ¿U élite he dicho? O élite. Debería ser élite, ¿no? Vale, voy a verme esto. Strike, strike. Soulboard. Vale, esto es un poco putada. Porque voy a tener que gastar el float. Al menos que haga defender, defender. Haunting eco, float. Creo que va a tener que ser eso, ¿no? O defend, float. Y aquí son cartas de ataque. Perfecto. Pues puedo hacer esto. Y 8 y 9, 17. 17 y 21. No le voy a matar, ¿no? No le voy a matar, tío. Pues strike. Me defenderé un poco más que sea, ¿no? Vale. Un ataque en la mano. Quinto sello. Eterio. Al final del combate mejora una carta al azarte tu deck. Esto es increíble. Me lo voy a llevar. Yo qué sé. La llaman botellada un poco mierder. Una recompensa bastante mala, he de decir. Pero es lo que hay, mis panas. Vale. Strike. Sello. Muy bueno lo del quinto sello, ¿no? Bastante bueno. 9 y 8 son 17. Vale, me defiendo casi todo. Tío, me estoy viendo un poco apurado, ¿eh? Me ha mejorado el Sear. Perfecto. Vale, a ver. Traje de la noche, ¿no? De oscuridad. De pesadilla, no sé. Eterio, ganador de bloqueo. Si esta carta es agotada, añade un Shadugis a tu mano. O sea, si la dejas agotar, te da el Shadugis. No está nada mal, realmente, ¿eh? No está nada mal. O sea, si la dejas agotarse, te da un Shadugis. ¿Pero hasta qué puntos worth? Huevo fundido. Me mejoró todas las cartas de ataque. Bueno. Vale, a ver. Bueno, tengo esto. Tengo esto. Avanzamos. 18 de daño. Uf, el quinto sello, papá. Pero vamos a tener que poner esto. 100%. Y esto. El quinto sello me gustaría jugarla, ¿eh? Como sea. Vale, Nightmare. Dos de ataque. ¿Podemos jugar dos de ataques? No, ¿no? Entonces... No puedo jugar dos ataques de todas formas. Tengo que usar Nightmare. Me voy a acabar matando el pelotudo este. Vale, hay que avanzar. Otra vez dos ataques, tío. Habrá que tanquear un poco, ¿eh? Dos ataques. No hay que usar esto otra vez. ¿Qué parísa me estoy comiendo, coño? Vale, avanza, coño. Vale, muerto. Bueno, me puedo curar. Y no he usado... Uf, qué pena. No me he podido usar el sello, ¿eh? 11 de daño. Si el enemigo tiene Soulboard, detónalos. 7 y 7, 5 de daño. Aplica 5 Soulboard a un enemigo random. X veces. X más 1. Phantom Fable. No está nada mal, ¿eh? Pero me llevo el Firestarter mejor. Aquí me tengo que curar, gente. Tengo que romper el rubí. Y tengo que curarme. Porque viene un Elite Tocho ahora, además. No sé si voy a salir con vida de estos tres, ¿eh? Con Metalizar, además. No sé si voy a salir con vida de ellos. A ver, si me mató uno pronto. Si puedo matar uno pronto. Dos ataques. No tengo dos ataques. Qué pena. 9 y 9 son 18. Puedo tirar el quinto sello, ¿eh? Vamos a comer 7 de daño. Este está muerto ya. Perfecto. Voy a ir ese atrás. Mejor ese atrás porque hacia adelante no tengo poderes, ¿eh? Para esto. Habilidad. Vale. Vale. Vale, como algo de dañito. ¡No! Le he dado a este en lugar de a este. Me he equivocado. Me he equivocado. Oh, no he dañito de gratis que acabo de comer. Le he dado el de al lado, tío. Qué tonto soy. Me he equivocado, me he equivocado. Vale. Pidiera afilarme. Mejora dos ataques. Ya esmeralda. Misión de la forja. Aquí podemos añadir... Otro Firestarter. Puede estar bien, ¿no? Strike. Anti-neco. Vale. Dame algo que me cure, por favor. Dame algo que me cure. Gana 450 al... What? ¿Cómo? Tres triquis. Esto me da tres de estas, ¿no? Esto me da dos y este me da una. Voy a proquitarte todo esto. Te da un status slimed. Son muchos, ¿no? Son demasiados. Me da un viscoso. ¿Jurarme? Si hago esto, me muero. Me muero, ¿eh? Me tengo que llevar esto. Comerciante es lo mejor, ¿no? Comerciante evento enemigo. Vale, strike. Ey, ¿esto ha mejorado? ¿Qué hace? ¿Baja el coste, quizá? ¿No tiene versión mejorada? ¿No tiene versión mejorada? Ah, no se puede mejorar. Vale. No me he mejorado. Podría haber bajado el coste, digo yo. Podría haber bajado el coste. A ver, un momento. Ataques, ¿no? Le voy a quitar bastantes. Vale, casi 100. Esto ya no vale de nada. Bueno, tampoco vale de nada esto, así que... Bueno, le he quitado 100 y pico. Está muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene la tienda? Por favor, algo de decoración. Moodle. Dos de fuerza. Panache. No tengo muy buena ciclao de cartas, así que... Forzar la llama. Está muy bien esto, ¿eh? Esto siempre está... Está muy bien esto. Sobre todo cuando no tienes poderes, puedes encender la llama del poder. Eterio. Haz 14 de daño, pico 9 de quemaduras. 7 cartas agotadas. ¿Cómo? Take 6 damage. Recibes tú 6 de damage. Esto es muy cheto, ¿no? Está muy bien esto. Hace 10 de daño, si enemigo tienes soulboard, ganas 8 de bloqueo. Me gusta más este. Y la lámpara. ¿Curación? Gracias. Gracias. Vale, me gusta mucho esto. Si enemigo tienes soulboard, ganas bloqueo. Vale, entonces podemos hacer... A ver, 7 y 12. 19. Vamos a matar a este bobo, ¿no? Vale. Creo que está bien así. Hay que matar a este, ¿eh? Uh, el quinto sello, papá. Habilidades. Estoy pensando, ¿eh? Me puedo tirar el quinto sello. Me tiro el quinto sello, me como 5 de daño. Está muerto. Vale. Ha cambiado de comer un poquito de daño. Me mejoro. Un strike. Ah, esto no. Hit crush. 30 de daño. Daño incrementado por cada... Por el soulboard del enemigo, tío. Esto está bastante OP, ¿eh? La verdad es que soulboard no estoy acumulando mucho. Incineración. Con 4 de daño y aplica 4 soulboard a un enemigo 5 veces. O sea, 5 por 4, ¿no? Wow, esto es muy bueno, ¿eh? Vale. Esto. Avanzamos. Vale, buena. Quinto sello no lo voy a usar ahora. Esto sí. No tengo ninguna carta de... Joder, ¿en serio? No tengo... Ah, mira, esto es un poder. Puedo guardarlo para acá. No tengo ninguna carta... No me ha salido ninguna carta de habilidad. Ah, he perdido el quinto sello. Bueno, me da igual. Vale, esto... Son 10 más 3 son 13. Ataques. Cuidado, ¿eh? Estoy muy jodido de vida yo. Estoy muy jodido de vida, tío. Estoy muy jodido, estoy muy jodido. De hecho, creo que voy a morir. Al menos que esto le pueda matar. Vale. Uf, la incineración me ha salvado la vida, ¿eh? ¿Otro brebaje? ¡Qué mierda! ¿Qué tenemos? Tone it up. Ganas 5 intensidades, luego pierdelas. Vale. Al principio tú no ganas una intensidad. Esto es muy bueno. Y el time warp. Hace 6 de daño. Y cuando avances o retrocedas, regresas a esta carta a tu pila de tu mano. No es gran cosa, ¿no? Solo 6 de daño no es gran cosa. Bueno. Cargas ataques y eso, pero... Voy a llevar el ex a level. Cuesta 2, es una putada, pero bueno. Uf. La serpentija me va a venir bien, creo. Coste 2, coste 2, coste 2, coste 2. Pero claro, todo lo demás es coste 1 y coste 0. Bueno, no sé si el ojo de Esneco me venga bien, ¿eh, gente? El ojo de Esneco me ha llevado a la pirámide. Es que claro, tengo cartas de coste 2, pero tengo muchas más de coste 1 y coste 0. No sé yo si llevarme eso iba a ser worth. Por la izquierda tenemos dos élites. Tres élites seguidos. Nada, por la izquierda no voy a ir ni borracho, ¿eh? Demasiados élites consecutivos. Comerciante. Hay uno más abajo. Vale. Por aquí. Rompemos la esmeralda. Y vamos a forjar algo. El ex a level, por ejemplo. Es innata, me viene de mano. No es gran cosa tenerla de mano, porque me gustaría tirarla cuando me salga el... A ver. Perder la llama embotellada puede estar muy bien, ¿eh? Lo de mercurio, ¿no? Voy a darle la llave embotellada. Pues la llave embotellada me da Haunting Echo de mano, que es esto de aquí. Esto, ¿sabes? Poco me. Triplica la posibilidad de recibir cartas raras con recompensa de monstruos. Bueno, está mal. Voy a acabar quitándome el sello. Esto. Voy a acabar quitándome esto. Voy a acabar quitándomelo. Voy a acabar quitándomelo, ya veréis. Porque voy a tener prácticamente todo mejorado. 11 Shadungis. No, agótala, ¿no? Habilidades. Podemos tirar esto. Se muere ya. Vale, se muere ya. Defender mejorado. Ghost Shield. Eterio. Garazos y bloqueos. Vale, si tengo... Vale, catch up. Fuerza la llama. Eso está muy bien, ¿no? ¿Qué os parece eso de forzar la llama? Me parece bastante bien. Porque activa el efecto, aunque ya esté activado. Lo recastea. Estaba muy bien. No sé yo. Prefiero algo que me avance o retroceda, la verdad. Pa, pa, pam. Pum, pum. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Vale, muy bueno. Bastante bueno esto. Oye, 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 oye. Como que 27 de daño. Un poco mierda todo, ¿no? Joder, un poco malo todo, tío. Bueno, está mejor. Un poco de bloqueo, ¿no? ¿No? Strike, 10 de daño, soulboard. Vale, ha sido lo mejor que he podido hacer, la verdad. 16 de daño. ¿Puedo matarle, de alguna forma? Strike. Shark barrage. Aplica 5 soulboard y repítelo por cada llama. Nah. Coloca una carta etérea de tu pila de escarte, de tu pila de agotados en tu mano. No está mal esto, ¿eh? Puedo poner esto, pero vamos. Uno de energía y robo una carta por cada... Una de tus llamas encendidas. Luego extinguelas. No me gusta nada, ¿eh? No me gusta nada de lo que manda. Gente, no me gusta nada... No me gusta nada como está en esta run. Nada, ¿eh? Nada me gusta. Esta run no está yendo muy bien, ¿eh? No está yendo muy bien. A ver. Vamos a avanzar. Vale, aquí tenemos daño, por lo cual puedo hacer esto. Voy a perder el quinto sello, pero bueno, es lo que hay. Está muerto ya. Vale. Hay carta rara. Retener. Ignite Inferno Ghostblade. Uff. Ignite Active Ghostblade. Ignite Inferno Ghostblade. Me la va a llevar, ¿eh? Lo que pasa es que el Inferno... Voy a llevarla yo a Saphiro mejor. Eh... Elite. Joder. Tres Kakus encima. Mira, se va a ir uno con este. Me la roba el cabronazo. El Inferno lo que hace... ¿Dónde está? El Inferno hace daño por cada llama encendida. Por lo cual, si yo tiro esto ahora, no va a ser nada. ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Avanzamos ¿Ves? Ahora si yo la uso Va a quitar muy poco el inferno, ¿no? Cuatro de daño, un enemigo al azar Por cada llama encendida O sea, es un poco meh, yo creo Quiero probarlo, a ver Ha hecho tres daños nada más Lo ha hecho tres veces nada más ¿Lo habéis visto? O sea, no es gran cosa Bueno, mira, la mejora Está bien Esto lo quiero Defensa y avanzar me parecen muy buenos Aquí tengo que ir por la izquierda, ¿no? El primer sello El segundo y el tercero Me llevo esos tres sellos, gente Son seis sellos Buah, pero ¿cómo consigo los otros sellos? A ver, habríamos conseguido el cuarto sello también aquí, eh Haunting eco plus, ¿cuál es? Haunting eco es este, ¿no? Me lo llevo todo El problema es que son etéreos, ¿sabes? Eso de los sellos es un poco putada Este menos, este al menos me lo quiero llevar Ah, solo te puedes llevar uno Solo te puedes llevar uno Vale Voy a descansar Forjar para qué Si tengo el sello Vale, primer sello A ver Puedo ir Puedo ir hacia atrás Y gastar Esto Vaya mierda Vaya mierda, ¿no? Ha sido un 4x1, nada más Vale, no pasa nada Habilidades De habilidades sí tengo, ¿no? Aquí Defend Quinto sello A ver Combates Voy a perder el quinto sello Pero bueno Lo tengo prácticamente todo mejorado Me gustaría ponérmelo Pero me hace falta defenderme Perdón A ver, puedo hacer Ataque Ataque Encenderlo Tirar esto, ¿sabes? Bueno, puedo hacer esto Va, está muerto este ya Se cura ya solita No tengo poderes, ¿no? A ver Bueno, está mal Ecto Ectocooler 3 de intensidad Esto me gusta, ¿eh? Si esta carta es agotada Activa su efecto Voy a llevar la intensidad Voy a llevar la intensidad Mejor Vale, a ver ¿Qué podemos hacer, gente? Exalevel Strike Fight Arter Perdemos este Pero me da igual Tengo que meterle Todas las quemaduras que pueda Esto, por ejemplo Vale Incineración Y esta Vale, muy buena, ¿no? Ahí le hemos quitado un montón Vale, poder Tengo para avanzar Y ataques tengo Ah, no puedo usar los ataques Bueno, puedo usar este Puedo hacer Strike Bueno, este hace 12 Y este 11 Por lo cual, este es mejor Y esto Vale, le hemos quitado un montón, tío Le hemos quitado un montón de vida Perfecto Un momento Vale No tengo nada No puedo comprar nada Eh, un momento El primer sello Ya lo tengo Va a conseguir los seis sellos Debe ser muy difícil Pero muy, muy, muy difícil, ¿eh? Ah, podías haberme reducido el coste de esto Pelotudo 15 Bueno, mira, perfecto Viene súper bien eso No puedo tirar No puedo tirar la incineración Bueno, pero puedo activar esto Perfecto Lo he jugado ahí muy bien, yo creo, ¿eh? Muy clean Eh, esto está Bueno Esto está muy bien Fast forward Bueno, pero ya tengo bastante, ¿no? Uh, el comerciante otra vez Let's go Podemos matarle, ¿no? Exalevel Strike Vale, muy bueno Creo que, creo que le puedo matar 4 por 5, 20 9 Vale, a ver Incineración 100% Y esto 21 de vida ¿Le puedo quitar 21 de vida? Muerto Bien Comerciante muerto El oricalco puede ser una muy buena opción, ¿eh? El tercer sello Al final del combate Una recompensa más No, no Magnetismo Me voy a ver el oricalco Y me voy a quitar La maldición Me puedo llevar Una poción de fuego Quizá una poción de fuego rente Esto no me interesa No me gusta nada, realmente Nada, voy a ahorrar Estamos súper fuertes Realmente, ¿eh? Súper, súper fuertes Creo que la pirámide Ha sido una muy buena opción Vamos a avanzar ¿Esto cuánto haría de daño? Muy poco, ¿no? Vale, primer sello Me gustaría usarlo 11 por 2 Vale, primer sello 10 de bloqueo Te coricalco, realmente Bueno, pero serían 4, 6 Y activo la llama Lo cual sería más bloqueo todavía 16, vale Podría haber caído un golpe aquí El quinto sello Dos ataques Voy a perder el quinto sello Pero bueno Me lo voy a acabar quitando Bueno, pues ya tengo prácticamente todo mejorado Eso está muy tocho, ¿no? Me han quitado 11 por 2 Son 20 y pico 20 y pico Matemos la Shadow Geese Vale Vale, perfecto Ya está Todo defendido Por lo cual Más que madura Se muere Siguiente turno Bien, ya está Ya está, mis panitas Easy peasy Lemon squeezy Esta me gusta un montón, ¿eh? Cada vez que enciendas una llama Aplicas 3 de quemadura Un enemigo al azar No es gran cosa tampoco Vuelve hacia atrás Ganas uno de energía Ey, esto está muy bien O sea No está tampoco tan bien Solo que está bien Transferencia Thermal Me gusta mucho, ¿eh? Nah, estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos bien A ver Esto seguro Strike Y esto Au Si te daño, si tienes Vale Eh, si te daño Se bloqueo 9 de bloqueo Vale Gratis, además Vale Podemos tirar Bueno, primer silla Da un poco igual Esto da un poco igual Igual no debéis guardar Tantos ataques Porque los voy a necesitar ahora Bueno, tenemos este Parram, 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 pam, pam, pam Un ataque más Strike A ver, puedo aplicarle un sear Y hacerle transfer 6x3 es un 18 21, 24, ¿no? Vale, estupendo La putada No me quedan poderes Así que tendré que avanzar De alguna forma Bueno, no tengo forma de avanzar No puedo avanzar De ninguna manera, ¿no? Necesito esto ¿Dónde está? Vale Necesito esto Para avanzar Porque lo otro Se me ha agotado, ¿no? El flash se me ha agotado Como no lo usé Se me agotó Hombre Puedo activar esto Y volver a activar Todo de nuevo Pero como estoy ganando intensidad Esto va a ser Bueno, esto puede hacer Mucho daño Ah, en serio No me di cuenta Que se agotaba Vale, bloqueo Ah, que no avanzo No he podido avanzar Lo tengo aquí Wow Le va a explotar Bastante fuerte Vale, pues ni tan mal Entonces Dios 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 Lo que me pegan las navajas Dios Vale, hay que avanzar Porque si no No salgo de ahí Dios Me va a matar, creo Hostias Pues creo que me muero, ¿eh? Chavales Mierda, creo que me muero ¿Qué es este daño, gente? Mierda, pues creo que me muero, tío Joder El rematar me ha reventado Literalmente El rematar me ha rematado, tío Nada Nada, creo que la run A ver, la run Ha ido bien Pero creo que he jugado Este último combate Lo he jugado un poco mal No sé Me ha faltado ¿Qué me ha faltado? ¿Me ha faltado daño, quizá? Creo que me ha faltado daño Defensa tenía bien Me ha faltado poderes Para poder activar eso Me ha faltado cosas Que me avanzaran Y me retrocedieran Las perdí He luchado muy mal Porque he dejado He dejado perder O sea, se me han ido Muchas cartas de De avanzar y retroceder Y cartas que se agotaban Porque tenían etéreo Lo he jugado un poco mal, ¿vale? Lo he jugado bastante mal No estoy nada contento No estoy nada contento Con cómo he jugado El hexagos, gente Pero bueno El siguiente episodio Vamos a hacerlo con Neko Y luego ya Haremos otra cosita, ¿vale? Meteremos algún mod más Yo creo En fin, aún así Espero que os haya gustado El episodio Nos vemos en el siguiente Chao El episodio